Con motivo de la realización de obras de mejora en la zona termal, las pozas gratuitas de Achavasqueira estarán cerradas al público desde el próximo lunes hasta que terminen los trabajos previstos, que durarán entre 4 y 7 días. El proyecto consiste fundamentalmente en la instalación de una nueva ducha que proporciona a los usuarios agua fría y caliente, la mejora del sistema de climatización de las pozas para enfriar las aguas hasta los 37 grados, y el sellado del muro exterior del área termal, para evitar filtraciones de agua procedentes del río cuando aumenta su caudal.